Recientemente fue la gala del St. Jude's Children's Hospital en la ciudad de Miami. Por supuesto, nuestras cámaras estuvieron presentes para apoyar este evento que reúne a las grandes celebridades con una noble causa. Soy Siamma Reyes y para E-News estamos en la novena gala del St. Jude's Ángeles y Estrellas. Durante la novena gala del St. Jude's Children's Hospital de la ciudad de Miami pudimos ver cómo la farándula de la ciudad mostró su compromiso con la salud infantil. Janet, ¿nos cuentas cómo estás involucrada en la causa del St. Jude's Hospital? En enero conocí en persona la labor impresionante que hace el hospital, no tanto atendiendo solamente a los niños, sino que también de investigación. Están investigando y avanzando tanto para apoyar a tantos niños que necesitan ayuda y no les cierran las puertas a nadie. Daisy Fuentes fue la conductora de la noche quien lleva varios años involucrada en el proyecto. Cuando empezamos esta gala había apenas que 100 personas y ver lo que ha pasado en estos últimos años. Cada año más grande, más importante, cada año se reconoce más lo que estamos haciendo. Los milagros, la esperanza que hay en este hospital. Luis Fonsi fue premiado con el Al Rashid Hope Award por sus labores al lado del hospital, mientras que la música corrió por parte del dueto venezolano Chino y Nacho. Una noche perfecta en donde las verdaderas estrellas fueron los niños del St. Jude's.